Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy les tenemos un video muy especial porque está con nosotros la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por poderme permitir compartir con su público un rato. Bienvenida, Tatiana. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y pues ya sin más preámbulo, me gustaría que nos platicaras primero, como una persona de tu contexto político, que has sido militante del PAN por 15 años, incluso fuiste diputada federal también por el PAN, ¿qué es lo que te motivó a formar parte del proyecto de Andrés Manuel? Pues mira, dos cosas hablo, he presentado, platicado en este sentido. Una, yo casi ya tengo el mismo tiempo que dejé Acción Nacional que el tiempo que milité. Yo dejé Acción Nacional en el año 2005, estamos a 2018 y yo tengo tiempo de haber promovido, de estar promoviendo la política y promoviendo votar por Andrés Manuel. En el 2012 lo hice abiertamente, a lo mejor no con la fuerza y con el ahínco o estando al frente como el día de hoy. Y considero dos motivos importantes que tienen que ver inclusive con aquellos momentos, ahora con una circunstancia más urgente. El país ha estado caminando con, hacia una línea, económicamente hablando, que nos ha llevado a tener muy poca gente teniendo mucho y mucha gente teniendo cada vez menos. Y esta política no solamente es en México que ha sido criticada, es una política que ha sido criticada nacional e internacionalmente. Y tenemos premios Nobel que la han cuestionado, tenemos un Papa que la ha cuestionado por la cantidad de pobreza que está dejando, por donde va pasando y creo que el mundo se empieza a cuestionar cómo generar una economía con rostro humano. Y para mí lo que tenemos frente a nosotros y tuvimos hace seis años también, es un binomio entre el PAN y el PRI como economías o como gobiernos que han estado de la mano a nivel federal. Y el día de hoy creo que más que nunca se necesita hacer un viraje a una economía con rostro humano. Estas fueron como de alguna manera uno de los motivos más grandes que me lleva a esto, más también las ofertas políticas que tenemos aquí enfrente. Tenemos por un lado tanto un gobierno que hasta el día de hoy, por llamarlo así, Enrique Peña Nieto se comporta como presidente cuando sale a pedirle a Trump que respeto, dignidad y invita a los mexicanos a ser un equipo para poder entender o enfrentar esta situación que se presenta con la militarización de la frontera. Pero asimismo podemos ver cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto de la mano de Acción Nacional de alguna manera han estado tapándose unos a otros en el tema de corrupción, en el tema de negocios entre compadres, más corrupción, más corrupción y unos tapaderas de los otros. Todas estas cosas me llevaron a mí a decir necesitamos un viraje, ya no nomás económico, sino también en una recuperación de entender y enfrentar realmente la corrupción con otros ámbitos. Y creo que de la mano de todo esto Andrés tiene, y así lo mostró en la Ciudad de México, una propuesta social que nos lleva a hacer como un espasmo o comprar tiempo, si así le pudiéramos decir, mientras se da una recuperación y un viraje en la parte económica para poder sacar adelante a los que tienen menos oportunidades. Mira, ahorita que mencionas, de hecho, el tema de la corrupción en sí, este ha sido uno de los temas más importantes y la propuesta inicial de Andrés Manuel López Obrador, es decir, acabar con la corrupción. Él ha establecido, y también viene de hecho en el proyecto de Morena en sí, que la corrupción se acabará a través del ejemplo rector del presidente, es decir, del ejemplo de honestidad. Incluso creo que mencionan el concepto de si el presidente es honesto, el resto de los servidores públicos tendrán que seguir la misma línea. Entonces, presenta esta, digamos, estrategia para acabar con la corrupción, y también señala que va a ahorrarse alrededor de 500 mil millones de pesos acabando con la corrupción, y que de esta forma va a fondear lo que son sus programas, por ejemplo, como el de becarios no sicarios, que es el que ha hecho referencia. Entonces, me gustaría, si podrías, por favor, explicarnos un poquito más acerca de cómo funcionaría esta estrategia para acabar con la corrupción. Ok. Primero que nada, yo creo que es importante como ponerlo en un marco, y esto lo puedo ejemplificar con otras situaciones. No es así como que llego y digo, ya no robo y ya nadie me va a robar, ¿no? Creo que efectivamente cuando estás diciendo que el presidente no roba y no pones ejemplo, lo que estás diciéndole a los demás es, cuidado, porque va a haber consecuencias si lo haces. Aquí, por ejemplo, en el país hoy en día, como el presidente ha hecho tranzas y el presidente ha sido solapado situaciones propias de corrupción, entonces los demás saben que no va a pasar nada porque hay complicidad. Eso es a lo que apuntala de alguna manera Andrés. Y lo pudiéramos ver en esta parte de los ahorros, ¿no? Cuando los organismos internacionales señalan la gran cantidad que se desvía en términos de corrupción, aquí Andrés Manuel ha dicho el adelgazamiento de la burocracia de alguna manera, el evitar duplicidad de funciones en proyectos y en programas y el quitar toda esta parte de corrupción van a ser como con una cantidad suficiente para poder atender los programas sociales. Y aquí te puedo decir, no es una cuestión que la diga de boca, está el equipo trabajando con números y todo para presentarlo muy pronto con pesos y centavos. Es un trabajo que se ha dado y que inició primero con el libro de la salida, luego con, a partir del libro de la salida, se hacen reflexiones, se hacen acomodos y ajustes y decir esto es posible, esto le toca al Ejecutivo, esto le toca al Legislativo. Y sale una propuesta del Proyecto Alternativo de Nación que se presente el 20 de noviembre ante la Asamblea de Morena, se aprueba. Y este periodo, este avance, se va a discutir y se discute a lo largo y a lo ancho del país. Andrés hace un recorrido en la intercampaña y se enriquece todavía más. Y ahorita estamos porque este se ponga a disposición de todos los mexicanos y mexicanas y que sobre todo Andrés se ha comprometido al 15 de mayo decir esto son lo que haríamos los primeros 180 días de gobierno. ¿A dónde voy con todo esto? Es que te van a sustentar esto que está diciendo con pesos y centavos. No son habladurías, a eso me quiero referir. Van a presentar un documento formal donde van a establecer la estrategia para acabar con la corrupción, iniciando desde el ejemplo rector del presidente, pero con más... Con los comos detallados. Pero te doy algunos comos. Uno de los comos tiene que ver con hacer un padrón único de compras. Es decir, ya no hay cada secretaría compra y eso te baja costos, pero también tienes de alguna manera, quitas o eliminas la tentación de los favores o los compromisos de forma individual. Por otro lado, existen muchísimos mecanismos ya, no solamente lo que es gobierno abierto, sino existen muchísimos mecanismos del uso de la tecnología para poder transparentar y poder evitar corrupción. Haz de cuenta que ya hay sistemas que te prenden la alarma cuando este tipo de cosas suceden. Dos cosas más que Andrés ha propuesto y tiene que ver con la eliminación del fuero y la modificación al artículo 108 y 109 constitucional. Él ha hablado principalmente del 108, en donde le quitas la protección no solamente al presidente de la república, porque nos estuvieron diciendo por ahí que iban a meter a la cárcel al presidente de la república. El presidente de la república, tristemente, en este país está blindado a un nivel impresionante. Entonces, dice él, si no modificamos el 108, lo que nos están diciendo es mentira, porque no será posible al quitar y modificar el 108, o sea, al hacerse las adecuaciones, estarías hablando que el presidente de la república es susceptible a ser sancionado, castigado, pa, 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 todas estas partes, y bajarías esta parte de quitarle el fuero a los demás funcionarios públicos, y es una medida en donde dicen, ah, pues ahora sí, si hago algo indebido, habrá consecuencias, y es como empiezas a disminuir este tema propio de la corrupción. Más o menos por ahí van las cosas. Atacar la impunidad, ¿no? Así es. Muy bien. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es sobre seguridad pública, y me gustaría que nos platicaras cuál es la estrategia general para la seguridad pública, y cuál será el rol del ejército mexicano según la administración de Andrés Manuel. Hay como tres caminos que Andrés Manuel ha marcado en términos de la seguridad pública. Él dice, uno te tiene que abatir, vamos a poner así, la parte policiaca, la parte de la acción cotidiana, otro la parte de la dedicación del tiempo para el tema de seguridad, y otra la parte preventiva. Van de la mano de alguna manera, y voy a hablar de la más fácil, por llamarlo de alguna manera, la parte preventiva, y que van caminando paralelamente. Si no las haces caminar paralelamente, no vas a encontrar nunca que esto se disminuya. Y la parte de la prevención tiene que ver con esta parte de los becarios y sicarios, no, el apoyo que se le daría a los jóvenes que están en circunstancia. El dinero que sacan de acabar con la corrupción para fondear estos programas y luego impulsar. Y también que ya hay una parte, ya hay recursos que se hacen para lo que son becas y capacitación para el trabajo, que lo crecerías, ¿no? Esta es una de las cosas y quitarías duplicidad de programas. Y con esto canalizarías que esto pueda suceder. Por otro lado, tienes la parte también del uso del deporte como un foco o como un centro potencializador en donde no solamente nos activamos más como sociedad, sino como también como una manera preventiva en cuanto a delitos menores, por llamarlo de alguna manera, y donde quitas también la posibilidad esta de consumo, de estar a la merced del crimen organizado. Entonces, esta es como la parte preventiva. Y luego tienes la parte donde Andrés lo hizo y también con la cultura. Hizo de la cultura y del deporte como un brazo, ¿cómo le llamaríamos aquí? Como apaciguador de toda esta parte en entretenimiento y cambiar los ánimos de la población al estar usando un lenguaje hermoso, que es la cultura al final del día, para empezar a calmar a la población por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y luego me voy a la otra parte que también lo hizo cuando estuvo de jefe de gobierno en México, que es el tema de dedicarle tiempo al asunto de la seguridad. Marcelo Ebrat estuvo con Andrés y estuvieron trabajando mucho esto y lograron bajar de 500 asesinatos diarios, digo, perdón, al año, híjole, aquí ya me apeñé, de 500 asesinatos al año con arma a bajarlos a 300, una cantidad muy alta, pero con un índice que va a la baja de forma, que iba a la baja de forma muy importante. ¿Y cómo le hicieron a esto? Y también bajaron robo y todo lo demás. Tuvo que ver con diario, dedicarle las primeras horas de la mañana a ver dónde estaban ocurriendo los delitos para ver qué acciones se iban a tomar en forma coordinada con los delegados y las policías propias de las delegaciones para atender este tema de los delitos. Entonces, esa es como otra de las vertientes. Y la tercera que tiene que ver con el tema policiaco-policiaco, Andrés ha dicho, es habrá que haber que usar los mecanismos primero de vinculación con los tres niveles de gobierno y el ejército habrá de irse planeando su retiro propiamente, fortaleciendo las policías municipales. Y si no empezamos con el retiro o con la visión de retirar al ejército, difícilmente vamos a empezar a fortalecer el trabajo de las policías municipales, que en algunos lados está muy avanzado. Yo pienso ahorita, por ejemplo, decimos el caso de Nuevo León, bueno, pues tienes una policía en algunos municipios fuerte y buena, pero si nos vamos a algunos lugares en otros lados de la República, por ejemplo en Michoacán, donde la tienes muy descompuesta, bueno, dices... En la mayoría, de hecho, del país. Sí, pero por poner ejemplos donde diga la gente, si estamos aquí, pues ¿de qué me estás hablando? Entonces por eso hago las comparaciones. Perfecto. Muy bien. Bueno, con respecto, la siguiente pregunta que te quiero hacer es con respecto a la consulta popular que ha señalado Andrés Manuel. En varias ocasiones ha señalado, cuando se le pregunta, por ejemplo, posturas sobre temas específicos, ya sea adopción de pareja, perdón, adopción entre parejas del mismo sexo, tal vez incluso legalización de las drogas, habla de que lo va a someter a una consulta popular. Yo no pondría en el mismo cajón las dos y vamos a separarlas ahorita y vamos a ver. Hay derechos que ya se tienen, ¿no? Hay derechos que ya se tienen y de hecho en uno de los spots que ahorita debe de estar saliendo o está por salir, Andrés habla muy claro de esta parte de los derechos humanos y de los derechos fundamentales que ya se tienen y tenemos que entender un poco esta diversidad de creencias que tenemos en este país y que él mismo amalgama de alguna manera con los tres frentes o con los tres partidos a los cuales lo están llevando en el camino a la boleta, a la boleta electoral, ¿no? Entonces creo que como son como matices que tienes que cuidar de alguna manera, sin embargo, hay una muy clara. La Constitución no se negocia, la Constitución es clara y habla de derechos fundamentales. No sé, me iban a mandar un video, fíjate que nos habla de alguna manera y que todavía no me lo llegan aquí, que lo tengo en mi página de Facebook, de hecho, en donde viene un video donde interpela, o sea, lo alcanza aquí en Nuevo León una persona de la comunidad lésbico-gay, se le acerca Andrés y lo empieza a cuestionar y le dice a Andrés, espérame tantito, le dijo, o sea, yo no te voy a tolerar, tolerar es como concederte algo, sí, joder, yo te voy a respetar porque eso está consagrado en los derechos propios de la Constitución y creo que ese es el camino por el que se camina y que lo reitera de alguna manera Andrés Manuel en el propio spot que está ahorita o está por empezar a circular. Y ahora sí entro al tema siguiente que decías de, hablabas de otro tema más. ¿Legalización de las drogas? Sí. Yo creo que el tema de legalización de las drogas y más ahorita que lo estamos viendo con, híjole, que lo estamos viendo con todo este asunto de los muertos, como le dicen a los americanos, nosotros ponemos los muertos, tú pones el consumo de alguna manera. Es verdad, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que tomar un viraje diferente y me acuerdo mucho porque he trabajado mucho con el tema del semáforo del delito con Santiago Roel y ya hay un grupo de gente que lo trae a la mesa. Yo creo que es algo que se tiene que empezar a discutir. No sé qué tan pronto o qué no tan pronto me refiero es, no sé si va a ser el gran tema ahorita de la elección o no. Yo no lo he platicado ahorita con Andrés Manuel, a lo mejor antes de que yo termine de ahorita de hablar, está en un mítin en Matamoros, a lo mejor ya lo está soltando, no lo sé, ¿verdad? No he platicado este punto. Sin embargo, veo que es un tema que se tiene que discutir y es un tema en el que tenemos que ver los pros y los contras como nación, no como creencias personales, que este creo que es uno de los temas fundamentales y otra vez, ya hay lugares donde lo tienes, o sea, la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo que en casos medicinales, yo creo que pudiéramos hablar más que las drogas, la marihuana. Sí, exactamente. Ya se ganó el caso en términos de usos medicinales y hay un consumo. También en el uso lúdico. Así es, en cierta cantidad. Entonces, creo que para mí, y este ya es un asunto personal, es tenemos que distinguir y tenemos que quitar las... El estigma. Deja tú nomás el estigma. Hay un punto más importante porque creo que hasta como está autorizado, está autorizado haciéndonos tontos. Patos. ¿Por qué? Porque te dicen que lo puedes consumir de cierta manera, pero ¿de dónde lo sacas? Lo puedes consumir y tener cierta cantidad. Entonces es, ¿de dónde la... Entonces es, no la puedes comprar. Entonces, si no la puedes comprar, alguien la tuvo que producir. Entonces, creo que hay un juego y un engaño y que nos hacemos tontos y creo que esta es una de las grandes problemáticas que padecemos como nación, esta parte del doble lenguaje o los doble caras que somos inclusive cuando aprobamos algunas cosas en las propias leyes y creo que estas cosas se tienen... O sea, el doble lenguaje se tiene que eliminar. De hecho, en la sentencia de la Suprema Corte, cuando dieron el derecho a consumo lúdico, uno de los votos disidentes era exactamente en ese sentido. Es decir, le estás dando el consumo lúdico pero de dónde va a obtener la materia prima, ¿no? Así es. Entonces, creo que se tiene que acabar con ese doble discurso. Ahora, solo sí me gustaría establecer así de manera inequívoca. Entonces, en la administración de Andrés Manuel, los derechos de las minorías no van a estar supuestos o sujetos a la voluntad de las mayorías. Fíjate, la Constitución ya está aprobada y ya tienes los derechos que tienes y tienen que ver con muchos acuerdos inclusive a nivel internacional. Pero me voy a la otra parte que creo que es la que no está clara y ahí es donde entramos en matices y confusiones. La Constitución dice una cosa y muchos estados no han bajado sus leyes propias a sus estados. No es un asunto de Andrés Manuel, es un asunto de los congresos locales. Entonces, yo creo que salgamos de... Les digo que si llueve ya le quieren decir que llovió porque Andrés dijo o no dijo y le queremos cargar. El presidente de la República está enmarcado como cualquier otro en el marco propio de la Constitución y tiene que hacer que esta se cumpla. La Constitución ya nos dio derechos y hay algunos estados que no han adecuado sus propias legislaturas a lo que dice la Constitución. Habrán de hacerlo en el marco propio y yo creo que muchas de estas exigencias habrán de irse a pleitos si no se dan a pleitos en la Suprema Corte. Ok. Ok. Bueno, la siguiente pregunta rápido porque tenemos el tiempo un poco medido es sobre medio ambiente y energía y aquí la pregunta es que López Obrador ha hablado de construir más refinerías e incluso su nominada para la Secretaría de Energía Rocío Nale es ingeniera con especialidad en petroquímica. Esto parece indicar que el enfoque de la administración estará en continuar desarrollando la industria petrolera pero considerando los riesgos que representan los altos niveles de contaminación y el cambio climático ¿cuál sería la estrategia o el plan de López Obrador con respecto a las energías renovables? Ay, fíjate, aquí tengo, aquí traigo una parte o un compendio pequeño de lo que es el plan del proyecto alternativo de Nación de hecho hay un video donde Rocío empieza el video hablando de lo que son las energías renovables y yo creo que mucho de lo que se ha enfocado simplemente al petróleo 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 refinerías y esto tiene que ver con todo este asunto propio de contratos y todo lo demás y yo creo que el interés de muchos va ahí por eso no hemos o sea va más en el interés de la reforma energética tal vez a lo mejor y te digo aquí voy a leerte una parte dice más energía renovable en red nacional de estaciones solares el uso combustible de fósiles acelera el calentamiento global crearemos un programa integral de fortalecimiento comunitario que dará servicio a 45 mil comunidades marginadas hasta en 300 habitantes cada uno esto se traducirá en cifras digo en tarifas eléctricas justas y sustentables con ahorros del 4 al 20% entonces a dónde voy con esto creo que es igual un poco como el tema del ejército lo voy a hablar así es una cosa que vas generando paulatina vas viendo al futuro y vas cerrando la llave de una cosa para ir abriéndola de otra no están peleados de ninguna manera yo creo que cualquier cualquier persona que quiera decir vamos a depender totalmente del petróleo totalmente de las renovables de un día a otro yo salgo ahorita y veo constitución llena de carros y digo mañana porque llegó Juanito Pérez y está más joven y dijo que íbamos a utilizar las energías renovables todos estos carros se van a tirar a la basura y entonces no es cierto no nos creamos las tonterías que nos plantean seamos razonables y veamos que son dos vertientes una va sacando el uso de una cosa otra va generando otra y también no nomás podemos pensar que el petróleo sirve solamente para los carros claro claro bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo Tatiana y por contestar nuestras preguntas no sé si tengas algo que quieras agregar pues la verdad yo haría un llamado más que todo yo creo que haría un llamado a todos los jóvenes a todos los que nos ven el día de hoy para dos cosas un llamado es a no pasar información que no esté verificada asegúrate de cuáles son las fuentes que te dan la información y la otra tiene que ver con utiliza tu inteligencia y lo pongo de esta manera yo tengo una hija de 19 años que a veces llega y me pregunta cosas que le preguntan en la escuela y yo no puedo creer que una persona que esté estudiando vaya terminado o la universidad haga ese tipo de preguntas y se crea lo que te ponen entonces yo los invito de veras a que usen la inteligencia que no se dejen manipular y que realmente comprendan que en la medida en que podamos hacer y emitir nuestro voto de forma razonada y no de forma panicada será en la medida en que lograremos al final del día una mejor sociedad muy bien muchas gracias pues bueno pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ustedes y agradezco enormemente que me hayan regalado este espacio para comunicarme por vías alternas son como energías renovables a eso voy medios alternos así es a eso me refiero ni todos caben en los medios tradicionales ni todo el mundo está ya listo para entrar en los otros y vas caminando de la mano es igual con la cuestión de las energías renovables perfecto bueno pues muchísimas gracias a ustedes por ver este video y nos vemos la próxima y nos vemos